Jessica, dime mami, tú no tienes 100 pesos por ahí que me de para yo completar la botella de hoy. Ay mami, yo no tengo nada, 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 nada encima, nada, pero mira, iba yo a llamar también a una amiga mía para que me preste algo, Dios mío, eh, lo que uno está pasando mami, eh. Ay Jessica. A mí lo que me duele más, tú sabes lo que me duele a mí, tanto que usted se mató por la bebé suya, eh, y nos matamos porque hasta yo misma dejaba de pagar universidad para ayudar a esa pobre muchacha. Y mira lo mala que le salió, eh, no le manda nada, 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 eh, yo no me explico mami, yo no me explico que fue lo que usted parió y usted me excusa porque es mala mía, pero yo, yo tengo un desencanto mami, yo no duermo de noche pensando en las condiciones de uno, ¿te cree que es fácil lo que uno está pasando aquí? Que usted tenga que estar pidiendo 100 pesos, eh, y la buena sinvergüenza tú la ves subiendo zapatos, subiendo muchísimas cosas, y usted a veces pasando hasta hambre aquí, eh. Y yo quisiera darle mami, yo quisiera darle hasta el alma, pero ¿y de dónde mami le voy a dar? ¿De dónde le voy a dar mami si a mí hasta me votaron de trabajo, eh? Entonces yo no, yo no me explico que fue lo que usted parió, esa para mí, yo ni sé si es mala mía, porque como soy yo, usted sabe que yo le doy a usted todo lo que tenga y si no lo tengo lo salgo a buscar. Ay, es verdad, Jessica, es verdad, yo creo que perdí el tiempo buscándole dinero prestado a esa muchacha para mandarla para allá. No, y eso, que si yo no me, si yo no me revolteo aquí, empeña también los papeles de la casa, todo, todo lo que usted tenía, toda la prenda, todo lo vendió para pagarle ese vuelo, esa buena sinvergüenza. No, mami, así no se puede. Y todavía pagando ese dinero, imagínate, mi hija. Imagínate, con malagradecido no se puede, no se puede hacer negocio, imagínese. Qué ingratitud de esa muchacha. Hola, tatica, buen día. Buen día, mi lady. Tú me haces el favor de regalarme un poquito de azúcar, se me terminó toda la azúcar esta mañana, mi hija, no tengo ni para endulzar el café. Ay, mi lady, ay, Dios mío, y tú no tienes, mi lady, ni 20 pesos para comprarte un poquito de azúcar, mi hija. Ay, no. Con esa muchacha para los Estados Unidos, ¿eh? No, 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 mi hija. Esa niña no te ayuda, mi lady, porque tu hija está muy en buena. Tú no la ves en las redes, como está tu hija en buena. Mira, tu hija compró un carro, mi amor, del año. Y esa muchacha, todo lo que use es caro. Esas son carteras de marca, mi amor. Ella nada más me ve vestida ya en Victoria Secre, comprando colonias y todo eso. Bueno, mi amor, no me tocó esa suerte. Tanto dinero que gastaste en esa niña, ¿eh? Tan mala que te salió. Así es, perdí el tiempo. Pero nada, la vida es así. Así es la vida, mi hija, uno se engaña con los hijos. Pero déjame buscarte la sujita, mi amor. Son hijos, como quieras. Así es. Ay, Dios mío, está vergüenza teniendo lo que está pasando. Mira, mi lady, yo te voy a prestar esta azúcar. Cuando tú la uses, tú me la traes. Sí. Llévatelo ahí en el mismo pote, mi hija, porque... Ay, está bien, mi amor, gracias. Yo te lo traigo más tarde. Ay, pero tal vez esa muchacha te manda algo, porque esa niña está en buena. Y puedo hacer un jugo con ella también, Tatiana. Sí, al jugo. Y cuando tú termines, me la traes, la azúcar. Bueno, está bien. Sí, gracias, mi hija, gracias. Sí, ay, hombre. Me da esta pena de la pobre. Ay, Rosa, muchacha, pero vengo a contarte. ¿Qué pasó? Pero mi lady está pasando todo lo trabajo del mundo, mi amor. Y con esa hija para los Estados Unidos dándose la buena vida. ¿Qué pasó? Tú no sabes nada, mi amor. Ay, pero ya fue esta mañana a mi casa. Ahora mismo, ¿qué esta mañana? Ahora mismo, mi amor, a buscar un ching de azúcar. Oye, azúcar. Ay, qué buena. Pero con esa hija para los Estados Unidos. Pero tú no viste los estados de ella, mi amor. Claro, yo la sigo, mi amor. Esa típica que me viva en tienda y tienda. Y ese carro del año, mi amor, que se compró. Ay, pero yo pensé, mi amor, que esa mujer estaba en más buena, porque con todo eso... Pero yo misma, pero está pasando bastante trabajo, porque mira, pedí un ching de azúcar, que eso venden hasta 10 pesos en lo colmado, ¿eh? Me dijo que ni 10 pesos tiene. Tanto que se mató ella con esa muchacha, pagándole estudios, cogiendo cuartos, pero estamos a mandarla para allá afuera, para que se haga así. Gastó mucho dinero, mi amor. Me da pena con la más vieja que está aquí, mi amor, que lleva toda la carga, porque esa sí una muchacha de verdad. Pero esa está sin trabajo, ¿se quedó? Ay, espérate, mi amor, que estoy aquí hablando. Dije que no le he dado la leche a esta muchacha, o sea, como son... ¿Iban a salir porque la veo tan cambiada vista? Ah, sí, sí. Vamos por allí. Ya que vamos. Pues mi amor, que cuento que la otra se quedó sin trabajo. Ay, ay, ay. Ah, no, pero eso tan malo que yo no sé qué sabe que tienen arriba. Bueno, mi amor, pues ya tú sabes, le dejé el chingecito. Ay, no, cabrita. Ya te tengo enterada. Déjame irme, porque le dije que me lleve el azúcar desde que terminaba. ¿Sabes qué es lo que iba a hacer? Cuídate. Van. Ay, Dios mío, lo que pasa a la gente. Mira, yo espero que cuando tú seas grande no me salga como esa. Vamos, camina. Jessica. Dime, mamá. ¿Qué te parece si tú hablas con él y le dices que nos mande algo, mi hija? Ay, mami, tú ahí vienes tú. Ahí vienes tú a estarle plagueando a esa mujer. Tú sabiendo cómo esa mujer. Tú sabiendo. Yo la llamé a ella y ¿qué me dijo? Que ella estaba viviendo en una casa aquí, arrimada, que no tiene que esto, que si yo qué, que no tiene ni siquiera para comprarse unos zapatos. ¿Qué quiere decir eso? Que no quiere que le pidan. Ay, pero Jessica, tú no sabes las condiciones de ella tampoco. Habla de nuevo con ella. Mami, pero ¿qué yo voy a hablar, mami, con esa señora? ¿Qué yo voy a hablar con esa muchacha? Dime, para que me esté diciendo que yo esto, que yo el otro. Usted sabe lo mucho que yo me mato por usted. Y tranquila, mami, que uno echa para adelante. Dios ayuda a uno. ¿Qué tanto rogarle a ella, Nelly? ¿Qué tanto rogarle? No, mami, así no se puede. Porque ¿qué es lo que ella me está queriendo decir? A mí no me pida, porque yo le estaba plagueando a ella, tirándole a ver si me mandaba algo. Y me saltó que estaba arrimada. Entonces, dime. Pero la vecina me dijo a mí que la vio en una tienda azara, comprando cosas carísimas. Y unas victorias secret, qué sé yo. Y un carrazo del año. Mami, pero la verdad que... La verdad, mami, que usted parece que no parió a Nelly. Usted no sabe lo jabladora y boltera. ¿Qué, Nelly? Algún bulto. Cuando viene a ver de las amigas ese carro y ella de boltera. Porque para boltera es que sirve. Ay, no, Jessica, no la juzgamos así. ¿Quién sabe? No, mami, mira. Yo, lamentablemente, mire, yo es hermana mía, la quiero, la amo y todas las cosas. Pero yo no la voy a estar plagueando a Nelly, porque Nelly se pone adelante primero, para que uno no le esté pidiendo. Entonces, si ella, que usted es su mamá, no le manda nada, ni se conduele, entonces hay que soltarla. Hay que soltarla. Y mire, mami, cuidado si usted le dice cualquier cosa a esa mujer. Que yo no quiero... Que usted sabe la lengua de ella. Usted le conoce la lengua. Que si ella llama, ni le diga, que a ella no le gusta, que le estén contando de que los problemas. Porque ahorita dice que yo vivo regando la cosa de ella. ¿Quién sabe, mija? ¿Quién sabe? Tranquila, mami, que Dios nos va a ayudar. Vamos a echar para adelante. Suelta a Nelly. Suelta a Nelly y déjala para allá, haciendo su bulto. A eso que sirve, para boltera. ¿Para qué usted me tiene a mí? Hola, manita, ¿cómo tú estás? Ajá, sí, mami salió ahora mismo. Sí, fue a comprar algo. Ah, sí. Ay, manita, que yo te iba a decir, mira. Tú sabes lo caro que está. En este país, mira, todo está caro. Todo está por la nube. Mira, todo. Yo fui a comprarle la medicina a mami y hasta me faltó dinero. Yo pasé una vergüenza, mira. Sí, con lo que tú mandaste. Eso no dio a mirar para nada. Falta dinero. Y mami quiere comprarse una zapatillita porque se le despegaron la de ella. Tú sabes que esa es la mujer que más camina. Ay, sí, manita. Ay, sí, que Dios te lo pague. Ay, que Dios te bendiga porque el que le da a su madre, mira, el Señor lo bendice. Sí. Ah, me pones agua a mí también. Ay, gracias, mi amor. Yo sabía que tú eres la bebesita de la casa. Yo no sabía que tú ibas a salir tan buena. Sí, sí. Pues está bien, tú me lo pones. Como en cuántos minutos voy a buscarlo. Ah, está bien. Que el Señor te me guarde y te me ilumine los caminos. Y te bendiga. Sí. Va, va, mi amor. Va, va, hermanita. Cuídate. Bye. Yes. Ahí está. Aló. Dime, hermana. Oye, es Jessica que te habla. Tú sabes de los cabellos que yo te dije, tú sabes. De los de 32 pulgadas. Guárdamelo, mi amor. Tres capas. Negro. Claro que yo tengo dinero porque yo no te voy a llamar sin un peso encima. Claro que tengo y bastante que tengo. Guárdamelo, mi amor, porque para el 31 quiero dar pelucazo. Tres capas. Tres capas de cabello. Que sí, que yo tengo ese dinero. Tú no me tienes que recordar porque yo soy una mujer buena paga. Pues ya tú sabes, voy a pasar por la tienda. Bye, bye. Jessica. Dime, mamá. Yo tengo un dolor en esa piel. ¿Y es que no me he podido tomar la pastilla hoy? Ay, mami. Pero usted, usted, yo no me explico, mami. La gente tiene que depender de Dios. La gente tiene que poner la confianza en el Señor. Tanto que usted va a la iglesia. Y usted, con una plagueadera. Eso es lo que trae atraso, mami. Pero, Jessica, ok. Pongo mi confianza en el Señor. Pero para eso yo tengo mis hijas. Sí, mami. Pero usted sabe que yo... Déjense tocar del Señor, entonces. Usted sabe la... Pero usted sabe, mami, Que por mí, mire, usted sabe. Pero mire. Que vaya a ver si hay gato. ¿Qué es eso, mami? ¿Qué? Mire, mami, mami, yo conseguí... Yo conseguí algo, mire. Lo único que tengo. Que me lo dieron a mí ahí. Usted sabe, una chiripita que hice. Tengo mi peso, mami. Mija, mira, que Jehová te bendiga. Ay, los hijos que bendicen a su padre son bendecidos, mija. Que la bendición del Todopoderoso te alcance. Que fluya, que fluya, mami. Que fluya, que fluya. Ay, tú honraste a tu madre. Así es que dice la palabra. Honrar a tu padre y a tu madre para que te se hayan alargado los días en la tierra. Mira, tú vas a durar muchos años, mi amor. Muchos años. Los recibo. Y mira, que yo pensé que tú ibas a ser una hija mala. ¿Yo? ¿Y por qué, mami? Sin embargo, la hoja se viró. Mira quién fue que salió mala. Nelly. O la que yo di mi vida entera. Exactamente, Nelly. O la que pagué ese viaje e hice líos para mandarle a aquel país. Nelly. Pero nada, mija, que el Señor te me bendiga y te me multiplique todo lo que tú me das. Mira, que te cuatriplique esto, mija. Amén, mami, amén. Ya tú sabes, mi amor. Sí. Dios te me bendiga, mucho. Sí. A la porra, ahora de ese compréte yo los cuartos de los cabellos. Una mujer miserable, que ella no me va, ella no me va, no me, óyeme, por mil pesos no me lo da. Una cosa que yo iba a dar pelucazo. Mami, la mujer que más plaguea. ¿Cómo? Volvió Juanita, pero mira, cualquiera que la ve tan mal agradecía que ha salido la de Peñita. O sea, es de pifarrando los cuartos para allá afuera y la mamá pasando trabajo pidiendo azúcar aquí, porque eso el barrio lo sabe, todo eso. Pero mira quién llegó, la buitera esta que anda en Maicedia allá y la mamá pidiéndole a uno, pidiendo azúcar, dos manos. Bueno, pero yo te digo a ti, eh, no, no, aparentando a los que no, por eso es que yo digo que la vida en Nueva York allá, coja en todo, fiado, debiéndole hasta la vida, ya, todo el mundazo. Ay, cállate, mi amor, mi amor. Ay, pero hola, Bessy. Hola. ¿Cómo están? Bien. Ay, pero creo que ustedes tienen. Porque yo siento como que me miran raro. Ah, ¿y sí? Y como que están mirando, le pasó algo a mami fuerte. Ay. Porque todo el mundo me está mirando raro. Pero tú si eres descarada. ¿Yo? No, yo. Pero yo tú ni vengo por aquí, mi amor. Porque un año que se va, como cuantos años, y no le manda ni uno a su mamá, mi amor, no es una. Oh, pero mi amor, tu madre fue donde emí buscando. ¿Tú sabes qué, mi amor? Un ching de azúcar. Bastante, hombre. Una cosa que no tenía 10 pesos para comprar un ching de azúcar. Mala, la sacaron el otro día porque no había ni papatillas para darle espacio, se ha hecho cargo de ella. Y tanto dinero que gastó contigo para darte esa buena vida que tú te das para allá. Y ve que yo pensé que la grande era que iba a ser la mala porque era media. Esa muchacha buenísima con esa madre, mi amor. ¿Quieres que te vean mejor? ¿O que te hagan fanfagia? Ay, llegó la buena hija. Por favor. Por Dios mío, qué descarada. Pero ¿cómo que? Yo, pero yo te le envié dinero a mami. Pero ¿cómo que la gente están diciendo esas cosas de mí? Pero yo a mami le envié dinero ayer, antes de venir para acá. Ah, y eso que ella no sabe que yo ando por aquí. Sí, yo comiendo así. Mira, la mía no tiene cuatro años, pero la estoy amenazando ya que no me sale igual que eso. Yo le doy gracia a Dios que ni tuve hijo. Ay, vamos, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estás? ¡Mami! ¡Mamá! ¿Qué tú hacías aquí? ¿Mamá? ¿Mamá qué? ¿Mamá? ¿Mamá qué? Mi hermana, porque tú eres mi hermana. Yo soy tu hermana. ¡Claro! Yo soy tu hermana, porque tú estás aquí está cogiendo el dinero. ¿Qué dinero? ¡Mamá! ¿Qué dinero tú me estás hablando a mí? Nelly ¿No te puedo de qué? ¿No te puedo de qué? Nelly ¿Y a quién tú le dijiste que venía, mi hija? No, yo vine de sorpresa por aquí Y lo que me sorprende es Que mientras yo iba caminando por la calle Todo el mundo mirándome mal Como que yo le hice algo ¿Por qué? Porque te lo muy voltero ¿Que yo sé qué? Que la gente estaba Te lo muy voltero Y yo sí Deja que tu hermana se exprese, Jessica Por favor Ahí viene mami con la apoyada Yo quiero saber ¿Qué ha pasado con todo el dinero Que yo he mandado a esta casa? ¿Qué ha pasado? ¿De qué dinero tú hablas, mi hija? Pero ella anda en la vecina Hablando Que usted estaba Buscando hasta azúcar No, mami Pero usted se casa ¿Eh? Yo le dije que deje la plaga Yo le estaba mandando dinero a usted Jessica Si tú sabes Que yo salí a buscar azúcar Que aquí no había ¿Por qué aquí no había? Mami Vamos a ver si usted le pidió Un permiso al señor Y yo Que me mato trabajando De número a los cuartos Porque Y ajá Tú trabajando Mira las cortinas Mira los trates ¿Con qué que se hoja? Pero yo te envié Pero yo te envié 20 mil pesos ayer ¿Entonces tú me estás diciendo a mí Que yo ando jugando el dinero? No digo yo Porque es que lo haces No, que lo haces tú Que lo haces tú Porque Nelly me está diciendo a mí Que envía siempre el dinero Mami Te voy a decir Bájame el tono Que tú y yo no somos iguales Jessica Pero usted no somos iguales Pero usted no somos iguales Pero es que me esquilla Permiso a mí Óyeme Pues bájate Bájate Sí Yo lo cogí ¿Y qué? ¿Sabe por qué yo lo cogí? Porque usted Dice que todos los días orándole a ese señor Pero yo no sé a qué señor Que usted lo oraba Porque la misma deuda que usted hizo Usted pudo hacerla más grande Para mandarme a mí también Para Nueva York No a esta ¿Verdad? A esta Jessica Tú nunca demostraste interés En querer irte Todo el tiempo Leyendo muñequitos Viendo celular Más tu hermana Se bajó a estudiar inglés Y yo Yo no estudié inglés No verdad Yo no estudié inglés No me digas Cuando yo te voy a acabar la escuela A ti ¿Qué tú hacías? Olvídate mami ¿Qué tú hacías? Lo que a mí me esquilla Lo que a mí me esquilla Todo ese dinero Que yo he enviado aquí ¿Eh? Tres pesitos Y la mamá diciéndome los vecinos Hablando Tres pesitos ¿Qué tú mandabas? Jessica Por lo único que tú te interesaste Fue por trabajar Tres pesitos Por trabajar En bancas Entonces ya fue que ya se esforzó Mami Y en Nueva York no hay bancas En Nueva York no hay bancas Usted podía hacerse Y mandarme Porque para allá hay bancas también No sé si yo estoy escuchando mal En Nueva York Que en Nueva York O sea que A eso fue que Yo te dedicas ¿Puedo ir a mi mamá? ¿Sabías? Ah, que yo lo busque Ah, que yo lo busque Mira Bien sabía yo Que este pelazo Que este pelazo Tú no lo has obtenido Así por así Y pestaña Postiza Y todo ¿Eh? Más yo muriéndome ahí De un dolor No, pero tú eres tremenda Jessica Tú eres tremenda Usted no sabe Lo que yo me esfuerzo Por vender ese dinero A usted Dos gallitos que son Jessica, mira Tú Me empacas tus cosas Tú me empacas tus cosas Y te me vas a ir de la casa Buena vaga Buscarte un trabajo Jessica Mami, espérate Tú no puedes llegar a esto De tu apoyamiento Porque Nelly te manda dinero Tú eres una muy mala madre ¿Tú sabías? Ajá Eres una muy mala madre Tú eres la mala hija Yo muriéndome ahí Y tú consumiendo el dinero En vanidad Y cuantas cosas Qué bonito, eh Mira Empácame tus cosas Y vete A buscarte un trabajo Que tú tienes buen cuerpazo Mira qué cuerpazo tienes tú Mami, habla bajito Cada dos semanas Habla bajito Con los vecinos Cada dos semanas Le mando yo dinero Se terminó Empaca tus cosas Mami, espérate Tú no me puedes botar Mami, ¿por dónde yo voy a coger? Yo no sé Ah, ¿tú sabrás? Tú sabrás Tú consumiste Mira cuánto dinero Consumiste Vamos 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 A tu cosa Para que vaya a buscar empleo A ti sí es bueno Gastarlo ajenos Ese dinero fue con mi mamá Abusadora Abusadora Mata madre Lo que a mí me da pena Los vecinos, mami Dijo usted Yendo y que buscara azúcar Y eso Mija Es que no tenía nada aquí No tenía nada aquí Que yo iba a hacer Que yo iba a hacer Pedir Pedir Para poder sobrevivir Y la que ella Ella no trabaja No vivía de lo tuyo Vivía de lo tuyo Yo la enviaba a ella Hija Perdóname Perdóname Porque yo te juzgué Creyendo que tú Eres la hija mala Sin embargo Mira quién fue Que resultó ser la mala Y te juzgué Lo reconozco Que te juzgué Como ella viene A mencionar Que banca de Estados Unidos Pero ella es la mejor Perdóname hija Perdóname Yo jamás me imaginé Que la mala Iba a resultar Jessica Perdóname Gracias por ver el video